gracias niña candy vaya ahora vamos a otra a cual hasta aquí no llegamos llegamos a todos los niacantes porque eso andamos viendo ese día ahorita hemos avanzado porque andamos con víctor y es más rápido que salgan bueno entonces lo dejamos ahí si gusta lo dejo si porque no queremos interrumpir el va a ir víctor y entonces aquí allá derecho vaya vaya ahí nos alcanza está madura qué rico acá aquí para abajo aquí están reunidos ahorita yo amo las galones a lo que yo me refiero que sea facilitado porque ahorita ya había un montón de gente esperándonos en la calle si la gente que ha vivido en los cerros más empinados y dice víctor que allá en la calle ahorita hay un montón de gente esperando ajá es más fácil así porque son los 5 5 5 sí porque así no camarada anda en esto o sea así lo hacemos va pero con tiempo ajá aquí joel aquí están las dos ok buenas si niños si buenas aquí andamos molestando mire aquí andamos entrometiéndonos hasta aquí abajo mire ajá aquí hay dos familias ok es su familia y cuál otra ok y su mamá está y él es un niño él es un niño ah hola como te llamas Tony como Tony Tony ¿cuántos años tenés? seis dígale seis seis años tenés ah y te gusta es un niño con discapacidad ajá en la espalda en la espalda en la cabeza o en el griego en su parte son niños muy son guerreros ajá aquí tienen su operación aquí tienen su aparato su válvula ¿qué le han dejado? válvula si tiene válvula chocolate son un guerrero mira chocolate son un guerrero son guerrero ¿cuántas operaciones dice? nueve en el brun se las han hecho si en el brun huila este ahorita el 26 de agosto me han dejado una porque me lo van a operar otra vez le han programado una así porque sus partes íntimas no le bajan sus huevitas no le bajan entonces tiene el problema con eso con la operación que tiene en el estómago porque como él va creciendo de alto para arriba entonces a él eso ya les afectó porque si usted puede ver aquí le hicieron una operación pero ya le subió una gran barbaridad ajá o sea los testículos son los que están adentro todavía no han bajado en el escroto llama el pellejito la bolsita por 6 meses le pusimos una inyección que cuesta 26 dólares aquí en el salvador allá en el este ellos se los dejaban el especialista el endocrinólogo y y y como ha hecho para costear los gastos me he tenido que rebocar por donde sea así es que bajó cierto o sea que le toca trabajar y quien le cuida a sus niños su mamá mi mamá mi mamá es una señora con discapacidad también por lo menos ahorita este ahora andan dejando unos donantes de sangre porque le han detectado que tiene le van a hacer la diálisis por los humanos híjole y ahorita solo prácticamente solo prácticamente solo soy yo hija de ella porque tiene mi hermano pero él está en otro lado con su hogar aparte y acuérdese y usted tiene su pareja también no usted es sola soy madre sola desde hace creo que ya 8 años casi porque hoy el 30 de agosto cumple 7 años entonces es un único hijo no tengo otros 3 más ya mayores menores los niños ahí están los dos y la otra anda con mi mamá menores que él no mayores que él ah mayores que él él es el último o sea que el papá de los niños la dejó cuando cuando estaba embarazada de él embarazada embarazada así es así es que hemos tenido que hombre desgraciado usted que barbaridad no confía en los hombres ojalá para que escuchara ves por eso no te enamoré de estos hombres desgraciados 2b ah es cierto y que hicieron demás pues pero si pero porque no con unos 3 que queden si aquí no roban va usted ni van a hacer nada él no camina la verdad veámoslo así es en la columna vertebral directamente y se lo hicieron para corregirle un poco la postura para que se pudiera sentar quizás entre ellas los menielos es una pelotita así una bolsita en los órganos por de afuera entonces cuando lo operaron le tuvieron que arreglar acomodar todo eso para poderse sellar porque no podía quedar con esa bolsita por de afuera porque es muy complicado los órganos qué órganos estaba ahí una parte del hígado una parte del intestino que se le había ido para ese lado y una parte del cómo le llaman eso otra cosita así como vaso que decimos un vaso ajá eso traía entonces él ha sido operado todo eso y han cortado sus partecitas así para lograr irlo acomodando más o menos ajá exactamente o sea que es un milagro de Dios que esté todavía con vida cómo se llama dice Tony Leonidas Leonidas Tony le dice usted yo no le decía pero ya hubo una doctora que le decía Tony mi Tony mi Tony y así le quedó yo le quedó que Tony Antonio Toñito aquí le decimos Toño siete años para cumplir siete años cumplí el 30 de agosto y no le dije a los doctores debido a que nació así con fíjense que eso es aparte de aquella enfermedad que venía dando el Zika y el Chintanguña ah por eso fue sí sí porque fue en esos años cabal verdad pues a mí lo que me dijeron que ya muy distiempo me lo habían detectado que el niño venía así porque me faltaba un mes diez días para que naciera cuando detectaron a través de la ultra sí estuve diez días en el hospital de la mujer en San Salvador y estuvo él ingresado un mes 22 días libre de esos que estuve yendo dos años y medio cada ocho días al club dos años y medio cada ocho días y para acostarse eso como hizo usted ha habido gente que le ha ayudado de alguna manera iglesia porque no voy a decir yo que ha estado sola pero por misericordia de Dios porque imagínese un lugar así de remoto como esto donde la gente y sin conocer su caso como así se regaba la ayuda la bulla de aquí la misma gente de acá ok pero imagínese aquí no hay mucha posibilidad económica usted pero que sea para el transporte que le den a uno se va por amor a sus hijos pero en bulla tú acabas de andar con él en el bus las citas allá siempre me las dejan a las 6 de la mañana y como hace desde un día antes me iba un día antes se iba y allá donde dormía a veces a veces me quedaba y a veces me quedaba donde me agarrara la noche de todas maneras dormí parece que como en 5 ocasiones me tocó que dormir afuera del bus ajá con eso pues sí porque como a veces no alcanza llegar uno hasta lleno cuando está lleno lleno el anexo cuando le toca afuera a la persona porque si el anexo es para dormir ajá es un lugar de ir en un hospital que en la sala de espera pero si ahora está eso que si usted va y no saca el ticket antes ya no dejan pero entonces afuera 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 ok todas las citas del niño a las 6 de la mañana todas él va iba más que todo como consejo especialista y no los dejan que coman absolutamente nada desde la madrugada de la 1 de la mañana así le tocaba a mi niña cuando le iban a hacer exámenes desde la 1 de la madrugada no tenía que probar nada nada hasta la hora que le metía son prácticamente ocho horas nada por boca o seis horas nada así una tocada sí él de por vida así de por sí usa sus pañales porque cómo va a estar uno cada ratito si él no siente cuando se hace pipí ni cuando se hace pipí no, no siente o sea es por lo mismo de los órganos que no están funcionando bien ajá exactamente y posibilidades de vida que le han dicho los doctores hasta 12 años hasta 12 años hasta 12 años por la desarrollo del cuerpo quizás y los órganos desarrollo del cuerpo y por su aparato que tiene su válvula media vez esa válvula hasta ahí llegó al menos que uno sea con tiempo lo esté chequeando y chequeando que función tiene la válvula para oxígeno el cerebro sangre esa le saca el líquido que junta el cerebro ah ok por la hidrocefalia hidrocefalia si no estuviera la cabeza estirada ya hubiera ya hubiera mucho líquido pero hasta ahorita no me ha convulsionado gracias a Dios no me ha convulsionado porque eso es lo que da pero hasta ahorita gracias a Dios ha estado bien solo que él sí padece como de cansancio pero me dijo el doctor que siempre que esté así tengo que asistir inmediatamente a la unidad de salud para que le den sus terapias porque si le pega un moco o que le dé tos y tos y tos es peligroso se le reviente de acá porque si ustedes pueden ver aquí tiene algo alterado este aparato se le tienen que hacer estimulaciones si tiene estimulaciones el líquido no dren no baja y baja hasta la saliva o al pipí al pipí pero baja al esófago y después se va al estómago y luego no ya tiene una manguerita de dren si usted le puede tocar aquí se le siente pasa por ahí o sea que le probablemente le acordaron todo para pasar la manguerita quizás una venita ok ella no es familia suya no vecino nomás sale sale en medio familia a lo lejos no no quiso hablar no pasó bien creída sí sí Gracias.